Hola, bienvenido otra vez todos, chicas y chicos, a nuestro canal de coser patrones. Bueno, este tutorial quiero seguir trabajando un poco el tema de las mesas de navidad y he pensado que vamos a empezar a hacer un patroncito y vamos a hacer un patroncito para poder colocar nuestra cubertería a la mesa. En el anterior vídeo hicimos un cubremanteles, ¿vale? Y ahora pues un poco vamos a tratar otro tema un poco diferente, pero bueno, hay variedad, infinidad de modelos, pero quiero que cada uno más o menos sea creativo y lo haga como le apetece. Las telas que he comprado son de 25. ¿Por qué lo digo? Porque no vamos a desaprovechar ni un solo centímetro. Como no vamos a desaprovechar ni un solo centímetro, ¿vale? He cogido dos telitas, porque vamos a poner una tela por el derecho y vamos a poner la otra tela por el revés. Al ser los tejidos que hemos comprado de 25 centímetros, ¿vale? A ver si me lo han dado bien... Sí, 26 centímetros. Entonces vamos a aprovechar prácticamente todo el tejido. Vamos a hacerlo de 26 centímetros de altura con costura, ¿vale? ¡Hace 불�ines! ¡Hace llegada! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a aprovechar y no vamos a cortar solamente una tela, vamos a cortar más de una tela. Esto, esto y esto. Vamos a coger, a estirar la tela y vamos a sacarle todo el partido posible. Yo, bueno, tengo bastante callo ya en la mano y puedo cortar muchos tejidos, pero bueno, hay gente que no le hace daño a la tijera y tampoco tiene una tijera muy dura o muy gruesa para poder cortar muchos tejidos. Esto parece un medio óvalo, mitad de cuadrado, marcamos los piquetes con la tijera, marcamos los piquetes y marcamos los otros piquetes. Y aquí tendríamos cuatro tejidos. Vamos a realizar esto mismo sobre nuestro tejido verde, ¿vale? Para tener una cara A y una cara B. Uno lo vamos a utilizar de derecho y otro lo vamos a utilizar de revés. Las piezas cortadas, ¿vale? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es a ir a unirlas a la máquina. Vamos a coger una de un color y vamos a coger otra del otro color. Vamos a coser derecho con derecho, derecho con derecho. Vamos a llevarlo a la máquina. Antes de darle la vuelta, es muy importante todas aquellas piezas que son circulares, ¿vale? Hay que darles unos pequeños piquetes, porque no es lo mismo una costura que vaya recta a una costura que vaya con curva. Entonces hay que darle unos pequeños piquetes para que cuando volvamos, ¿vale? Nos quede, en este caso, el óvalo o el círculo, nos quede perfectamente simétrico un lado con el otro lado, ¿vale? Esto lo que hace es que las costuras se van hacia adentro, ¿vale? Cuando damos la vuelta, esto se va hacia adentro, ¿vale? Porque el contorno exterior es mucho más grande y el interior es más pequeño. Y de esa manera nos va a quedar mucho más bonita la formación. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Podéis hacerlo con los dedos, podéis hacerlo con un bolígrafo, con lo que queráis. Y ahora lo que vamos a hacer es que una vez que demos la vuelta, vamos a planchar, ¿vale? Sacudimos. Y vamos a pasar la plancha, toda la plancha, por el cantito de la pieza. Y la boca del bolsillo, lo que nos va a quedar, va a ser las costuras metidas hacia adentro, ¿vale? Eso después ya lo cerraremos. Pero vamos a pasar ahora toda la plancha. ¿Vale? Ya están planchadas las piezas. Entonces, ¿os acordáis de los piquetitos? Pues mirad. Este que era un extremo y este hoy era otro extremo. ¿Os recordáis de nuestro patrón? De los extremos. Bueno. Pues esos extremos, no hace falta que marquéis otra vez por encima. Prácticamente cuando dais la vuelta a la pieza ya se ve prácticamente la forma. ¿Vale? ¿Dónde llega el piquito? Bueno, pues en estos extremos lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coser una cinta. Y ya veréis el por qué. ¿Vale? En este caso tengo una cinta finita de medio centímetro. ¿Vale? Personalmente me gustan más finitas. Pero bueno, hay para todos los gustos y para todos los colores. La podemos poner en este caso dorada, roja, cada uno un poco en función de su gusto. ¿Vale? Tengo esta cinta que mide unos 75 centímetros, un metro y medio de cinta. Y lo voy a partir por la mitad, el metro y medio. ¿Vale? Y entonces, con la máquina voy a darle una puntadita a la cinta en este extremo. Tengo un alfilercito y el otro lazo, la mitad aproximadamente, lo marco, ¿vale? Y la voy a dar otra puntadita de sujeción en la máquina. ¿Vale? Antes de nada, bueno, aquí se me ha quedado un hilo. Lo debemos tirar y quitarlo. Antes de nada, vamos a cerrar la parte inferior, que la tenemos abierta. Pero, antes de cerrarla, quiero que observéis que si colocamos la vajilla dentro, ¿vale? Se nos puede salir. Entonces, antes de anudarla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que la vamos a juntar en el medio. Espera que giramos la labor y quiero que lo veáis. ¿Vale? Voy a juntarla en el medio. Voy a poner un alfiler tanto a un lado como al otro lado. ¿Vale? Y vamos a coser a la máquina esta especie de triángulo. Y entonces, lo que hacemos es que cerramos la base y cerramos lo que es nuestro sobrecito. De esa manera, no se nos caería nada. ¿Vale? Está. ¿Vale? Vamos a darle la vuelta porque quiero que lo veáis desde ese punto. La finalidad de los lazos es... Uno, sería el que nosotros utilizamos para cerrar el sobre. ¿Vale? Y el otro sería el que vamos a utilizar para personalizarlo. A mí, personalmente, me gusta personalizarlo con el nombre de mis comensales. Entonces, pues podemos hacer corazoncitos con el nombre de las personas que vengan a cenar o a comer. O podemos decorarlo con cosas relativas a la Navidad. ¿Vale? En este caso, como la cinta es muy finita, un agujerito con una aguja de lana, con un toque, ¿vale? Metemos el lazo por el corazón. Ya está. Metemos el lazo por el corazoncito. Y como veis, ya lo tenemos personalizado. ¿Qué queremos poner una campanita? Pues podemos poner una campanita. ¿Por qué no? Una campanita con el corazón de Andrea. ¿Vale? Y podemos personalizarlo con un corazón. ¿Vale? ¿Qué os parece? Otra manera de hacer las tiras, si no tenéis este lazo finito y no os queréis gastar mucho, una manera muy económica es utilizando los hilos de la arpillera, ¿vale? Si tenéis arpillera y sacáis los hilitos, que son muy gordos, ¿vale? Podéis poner varios hilos, coserlos aquí y utilizarlos para anudar y hacer vuestro sobre personalizado, ¿vale? Se quita muy fácilmente y se pueden coser perfectamente y podrías hacer muchas variantes. Y sin gastaros mis hilos de dinero. Personalmente la que más me gusta es la personalización. Y así pues cuento con mis invitados y bueno, pues una manera también de darles una sorpresa y sorprenderles. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo, que os guste, que os pongáis manos a la obra a crear y siempre pensando de que todo se puede hacer y tampoco hace falta comprar, sino que somos autosuficientes y podemos hacer infinidad de cosas con poquito dinero. Porque con estos tejidos de 3 euros que me he comprado, vamos, me van a salir a 50 céntimos y ni eso. Así que os animo a que creéis vuestras propias cosas, que es muy gratificante. Espero vuestros likes, si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, aquí estoy, ¿vale? Para poder seguir haciendo vídeos y sintiéndome con mucho ánimo para poder seguir trabajando día a día. Muchos besos y que paséis unas felices fiestas.